Pues amigos, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestro mensaje de los ángeles por el tarot de nuestra amiga Sara. Sara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Miguel, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos escuchen. Y pues bueno, ya preparados y listos para este mensaje del mes de mayo 2024. Claro, claro que sí, ya estamos listísimos ya este mes de mayo. Bueno, pues parece ser que nos trae grandes sorpresas, pero ¿qué tal si le preguntamos, Sara, a los ángeles cuál es ese mensaje para el signo de Aries? Muy bien, comenzamos entonces con Aries. Bueno, este mes para Aries va a ser de varios o algunos descubrimientos. Pueden ser nuevos proyectos, pueden ser en situaciones sentimentales, en cuestiones que quieran ellos como que empezar a transformar, a trabajar en ellos mismos. Nos sale mucho descubrimiento, es lo que nos mencionan los ángeles para Aries en esta ocasión. Y pues ahora sí que su frase para este mes de mayo nos habla de alegría y plenitud. Que disfruten, que estén alegres, contentos, porque esos nuevos descubrimientos son para un bien mayor, un bien muy positivo. Claro, claro que sí, oye, pues qué padre, que se la van a pasar bastante bien. Y bueno, pues qué te parece si seguimos adelante con esto del mensaje de los ángeles, pero ahora para el signo de Tauro. Para el signo de Tauro nos están diciendo que, bueno, puede ser que ellos ya hayan venido trabajando situaciones. Aquí me habla más de algo más como terrenal, no sé, algún negocio, algún trámite, cuestiones de ese tipo estoy viendo. Pero son como cargos de algo de responsabilidad, como que dijeron, bueno, este proyecto tal vez voy a tener que dedicarle más tiempo, pero no importa, como que me lo aviento, ¿no? Entonces veo que se vienen buenas noticias en las cuales si estaban esperando algún trámite o algún negocio en puerta, algún tipo de proyecto, así que nos habla más del mundo terrenal, pues nos habla que vienen buenas noticias para ese proyecto. Como que sí se llega a concretar, y su frase para este mes es confianza, que tengan confianza en ellos mismos, en lo que quieren, porque aparte como son responsables, como que no dañan a otros. Entonces dicen que sus planes y lo que quieren no dañan a terceras personas y que confíen en eso que quieren, ¿sí? Como que echen la carne al asador. Claro, claro, claro que sí. Qué importante es todo eso que nos mencionas, porque tenemos que tener confianza para nuestros planes. Claro que sí. Ok, perfecto, muy bien. Oye, y bueno, nuestros amigos los ángeles, ¿qué les dirán a Géminis? Para Géminis, ahorita nos está marcando que está en una etapa como de, me sale aquí un angelito que tiene una lucecita en la mano, ¿sí? ¿Esto qué me quiere decir? Que es como una guía. Probablemente me habla también de una cuestión familiar, como que en su casa, como que en su hogar, a la mayoría del colectivo de Géminis que le resuena este mensaje, como que ahorita ha sentido como que apoyo de su familia, de su núcleo, ¿sí? Entonces, si no lo han sentido de esa manera, es conveniente que, pues como que intenten acercarse a sus familiares, como para expresar eso, eso que sienten, eso que piensan, porque necesitan mucho como que esa base, ese apoyo. Y su palabra clave para este mes nos habla de unión, que tienen que unificar el cielo y la tierra, ¿sí? La emoción con la razón. Entonces, deben de estar como equilibrados, ¿sí? Yo creo que por eso mencionan esa parte de la familia, porque igual si han tenido como que disturbios en casa o no se han sentido apoyados desde su casa, puede que hayan estado como un poco dispersos energéticamente. Entonces, para que lleguen ellos a concretar algo, nos habla de esa unión, que vean en su familia, que se acerquen a sus familiares, que intenten resolver. Más que nada es eso ahorita en ellos lo que me marca. Muy bien, muy bien. Bueno, pues comunicación, se necesita comunicación. ¿Y qué tal este mensaje para nuestros amigos los cangrejos, cáncer? Ok, para cáncer nos están hablando que ahorita pueden estar en una etapa de aprendizaje, de autoconocimiento. Marca mucho el autoconocimiento, porque no me hablan de un conocimiento así como de estudios, ¿no? Así que inglés o meterte así como algo muy terrenal. No, nos habla de un conocimiento espiritual, porque tienen que liberarse. Me hablan aquí de liberar, de soltarse de esas cadenas, soltarse de lo que no les sirve, soltarse de esos resentimientos que no les traen nada bueno, de tratar de ver la verdad en cosas que probablemente han venido teniendo información errónea, de que perciben de cierta manera ciertas cosas, pero la realidad no es esa. O sea, entonces ellos en esa como percepción errónea, pues se pueden clavar en la negatividad, ¿no? Entonces los ángeles le dicen, no, a ver, como que trata de diferenciar esa información errónea de lo que tú crees a lo que realmente es, ¿no? Entonces, aquí nos habla su frase para este mes es aceptación, ¿sí? Entonces es esa parte de aceptar, porque luego también nos cuesta trabajo aceptar que la regamos, ¿no? Sí, sí, definitivamente nuestros errores tienen que hacernos que nosotros podamos aprender más para el futuro. Exactamente, entonces esa es la palabra clave para cáncer en este mes, la aceptación. Acepta cuando tienes aciertos y acepta también cuando tienes errores, eso es lo que nos marca. Claro, muy bien, muy bien, perfecto. Oye, y para nuestros amigos de este signo Leo, ¿qué tal? ¿Cómo los ángeles le dicen las cosas? Para Leo nos están diciendo, aquí sí nos habla de un conocimiento más como mundano, más material, tal vez. Están en una etapa en este mes en la que pueden echarle toda la fuerza para aprender algo nuevo, ¿sí? Algún idioma, algún instrumento musical, o sea, aprender algo, 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 así me marca. Porque eso les puede traer buenos frutos. Fíjate que aunque sea como un hobby eso que vayan a aprender, les puede traer grandes beneficios. Me habla aquí en un futuro como abrir nuevas puertas o nuevas posibilidades a otro tipo de cosas, ¿sí me entiendes? En su vida. Sí, o sea, que como romper un poco lo como están viviendo, ¿no? Sí, sí, claro. Y aparte, mira, lo que les sale aquí para el, ahora sí que su palabra clave para este mes es la fuerza terrenal. Entonces, pues, como que están en un buen momento para aprender cosas y recibir alguna retribución, ya sea económica o yo qué sé, pero porque me habla más de lo material en su futuro, o sea, que probablemente ahorita lo vean como algo de diversión o hobby, pero que en un futuro sí lo pueden emplear para algo, ¿eh? Para obtener una ganancia, un beneficio. Claro, sí, ¿no? Pues es muy importante comprenderlo así para estar preparados para el futuro. Y bueno, para nuestros amigos del signo de Virgo, ¿qué tal? Para los Virgo ahorita nos marca que están en un proceso como de aventura, como de nuevos descubrimientos, ¿sabes? Porque les salen, este, dos ángeles que me indican así como que son tantos descubrimientos que hay en el mundo que no saben ni por dónde empezar. Entonces, este, como que ahorita están con una nueva visión, una nueva perspectiva del mundo, de la vida, de muchas cosas. Entonces, nada más si dicen los ángeles que, bueno, mamás, orgánízate por cual quieres empezar, ¿no? Claro. Sí, por supuesto, la verdad es que la organización es la base de todo, ¿verdad? Porque están así como en esa etapa de, ya tengo el mundo aquí, ya me lo quiero comer, ¿no? ¿Por dónde? Entonces nada más hay que ver por dónde van a empezar. Es la región y su palabra clave es la verdad. O sea, a través de estos descubrimientos que ellos van a empezar a tener, van a ir descubriendo la verdad de muchas cosas, ¿eh? Eso está muy interesante. Claro, claro que sí, por supuesto, hay que estar constantemente actualizados. Sí, porque probablemente, este, yo te decía, ¿no? ¿Qué tal si el chocolate es malo y tú ya sales al mundo y ves que el chocolate te da energía, es saludable? Si me entiendes, ese tipo de cosas van a empezar como a diferenciar. A mí me habían dicho que era malo y resulta que es bueno, ¿no? Buenísimo. Ajá, sí, de ese tipo de cosas más o menos nos hablan para los Virgo. Claro, muy bien, muy bien. Y bueno, pues Los Ángeles, ¿qué mensaje les darán a los amigos de Libra? Para Libra, ahorita nos están mencionando Los Ángeles, que hay como una etapa ahí de reconciliación. Puede ser reconciliación con ellos mismos, de que hayan venido teniendo como que corajitos o enojos. Y reconciliación también me puede estar hablando de con otras personas, ¿sí? Es decir, Los Ángeles dicen, bueno, te enojas, ¿no? Ajá. Pero probablemente la persona no lo hizo con el afán de hacerte enojar. Tú simplemente te molestó esa persona, pero no era para ti. Claro. ¿No? Entonces, como que es un momento de ir limpiando, de que para los Libra, de que sí te pertenece, que sí fue en contra tuya, y que tú nada más estabas fijándote en los defectos de los demás, ¿no? Ajá, claro. Entonces, ajá, sí. No hay que ponerse celosos, ¿no? Bueno, pues, lo que sea, o sea, como que buscarle el, ahora sí que el frijolito en el arroz, ¿no? Claro. A eso se refiere más que nada, y fíjate que su palabra clave para este mes es libertad. O sea, respetar su libertad y respetar la libertad que tienen los demás. Claro. Esa es su palabra clave para que puedan tener esa como transmutación interna. Claro, sí, es muy importante la libertad para cada uno de nosotros. Y bueno, está muy bien eso, me gusta. Y bueno, para nuestros amigos del signo de escorpión, ¿qué tal? Son muy fuertes, ¿no? Sí, así es. Bueno, para los queridos amigos y amigas del signo escorpión, nos están hablando aquí de grandes cambios, muy positivos. Pueden ser en unos, tanto energéticamente, o sea, si han venido estados, como te dijera, bajitos de energía, como que va a empezar a incrementar esa energía. En otros casos, si nos habla algo más monetario, algo más económico, vienen cambios positivos, agradables, en esos aspectos. Entonces, como que veo que todo les va a marchar súper bien. Y su palabra clave para este mes nos habla también del placer de vivir. Ajá, que tengan ese placer de vivir ya. No sé si les va bien económicamente, disfrutar ese dinerito que les llega, ¿no? Que están ya bien energéticamente, pues estar alegres, contentos, compartiendo con su familia esa alegría, ¿no? A ese tipo de cosa de placer de vivir se refiere. Claro, sí, ¿no? Y qué agradable es poder disfrutar esos placeres de la vida. Claro. Excelente, excelente. Oye, ¿y los ángeles qué dirán para estos amigos de Sagitario? Para Sagitario, ahorita yo veo como una etapa de mucho trabajo. Fíjate que ahora sí que lo que llevamos del año y cuando terminó el 2023, como que han venido pasando los Sagitarios ciertas lecciones, ¿sí? Ciertos aprendizajes, como que han batallado un poco, este, lo que es en cuestión emocional o laboral, como que han venido abriéndose camino, ¿sí? Aquí lo que nos habla también de ellos es que han venido sufriendo, este, como enojos, tal vez, este, con personas o también veo que probablemente en estos últimos meses hayan recibido como mucho hate de otras personas hacia ellos. Ajá. Entonces, este, dicen que ellos continúen, que se sigan abriendo camino para lograr eso, eso que quieren conseguir y hacer en lo laboral o en lo emocional o en el tema que ellos quieran. Y su palabra clave para este mes, sabiduría interna. O sea, ¿qué nos quieren decir los ángeles con esto? Bueno, que no ha sido en balde lo que han venido pasando. Claro. Que se van a dar cuenta que eso en algún momento les dio ya el colmillo, dijeran por ahí la sabiduría para el futuro. O sea, no es en balde esto que están pasando. Claro, sí, ¿no? Pues ahora sí que la experiencia y la paciencia, ¿no? Yo creo que son fundamentales. Por supuesto, sí, la experiencia. Ajá, claro, perfecto. Ok, muy bien. Y bueno, pues, ¿qué te parece para estos amigos, los de Capricornio? ¿Cuál es el mensaje de los ángeles? Para Capricornio ahorita yo estoy viendo como una etapa de, probablemente, de equilibrio, me hablan aquí, o de justicia, ¿sí? Como que se van a equilibrar cosas en su vida, en su forma de ser, de sentir, de pensar, de actuar. Como que vienen muchas nivelaciones. Es lo que yo estoy viendo aquí con ellos. Ahora sí que depende de, como te dijera, como esa manera de actuar que hayan tenido, ya haya sido positiva o negativa, es lo que se va a cosechar. Claro. Entonces, hay que checar eso, si se hace una introspección para este signo. Y pues, bueno, su palabra clave para este mes, curiosamente, nos sale eso de estar equilibrado. O sea, viene un ajuste. Claro. En su vida. Claro, claro que sí, muy bien. Yo creo que siempre hay que volver a repensar las cosas para seguir adelante, ¿no? Sí, claro, porque vienen después momentos de cosechar. Entonces, siempre hay que, esto nos enseña que, pues, es bueno siempre que estemos atentos a ver qué semillita es la que estamos sembrando, ¿no? Sí. Para ver qué frutos vamos a recoger después. Claro, la verdad es que es muy emocionante esto de cosechar, ¿verdad? Sí, claro. Perfecto. Oye, y para este gran signo de acuario, ¿qué le dirán los ángeles? Para acuario, ahorita estoy viendo que para este mes viene una transformación, este, como que igual no sé si han venido algunos acuario, este, pasando por algunos corajitos, algunas molestias, este, como que quieren hacer pero no se puede, este, no sé, está, veo como cambios ahí. Entonces, lo que les dicen los ángeles es que tengan sus sueños, sus metas en la cabeza, que no porque pasen ciertas cositas o piedritas en el zapato desistan. Dicen los ángeles que continúen soñando, pero que no se quede ahí, sino que sigan aventurándose a ver cómo lo pueden materializar. Y fíjate, curiosamente, su frase para el mes de mayo nos dice actuar. Claro. Entonces, no es dejarlo de que, ay, sí, quiero dibujar, ¿no? No, pues sí, voy a dibujar, ya me compré mi blog, ya me, no sé, ¿no? Claro. Cosas para ya empezar a aterrizar eso que, que quieren. Que no se duerman en sus laureles, dicen los ángeles. Claro, que hagan lo que tiene que pasar para que suceda, ¿no? Así es. Y veo que si lo hacen, pues les puede salir todo muy bien. Ahora sí, como lo que decíamos anteriormente, para que empiecen a ver los frutos. Claro, muy bien, ¿no? Y eso que apenas estamos empezando este año. Sí, ¿eh? O sea que les queda mucho tiempo, acuarianos, échenle ganas. Pues mira, ya no tanto, ya vamos casi a mitad de año. Ajá. Así que ya es momento. Claro, claro, por supuesto, muy bien. Y para nuestros amigos de este signo del mar de Piscis, ¿qué les pueden decir los ángeles? Para los Piscis, bueno, nos están diciendo que probablemente algunos de nuestros queridos amigos o amigas de este signo, este, igual como que han estado las cosas medio intensas emocionalmente, ¿no? Ajá. Este, puede ser igual como corajitos, como ciertas cargas ahí energéticas, este, entonces, al ser un signo como muy sensitivo, como que luego, luego se llena de estas cargas, ¿no? Entonces, los ángeles aquí les recomiendan, este, tener sus ratos de rela, este, de meterse a bañar, este, pensar cómo el agua los limpia, este, porque se cargan muy fácilmente. Entonces, su frase para este mes nos habla de que tengan fuerza creativa. Esto quiere decir que como luego se cargan de energía como un poco hostil del ambiente, pues les puede afectar su creatividad. Entonces, ahorita deben de estarse como limpiando constantemente cuando se sientan como muy cargados, muy pesados, para que no les afecte en su fuerza creativa, ya sea de lo que tengan que hacer de su trabajo, o sea, lo que sea que se dedique. Claro, claro que sí, ¿no? Yo creo que es muy importante eso que dices de poderse ir limpiando de las energías negativas que uno, pues, va atrayendo en la calle, ¿no? Sí, claro, sí, 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 entonces, este, sí deben de estar transformando esa energía cuando se sientan como pesados o bloqueados. Pues, claro, claro que sí, no, pues, excelente todo esto que nos comentas ahora, porque, pues, estamos ya, como bien lo dices, ya casi a mitad del año, y, pues, yo creo que es un buen momento para todos los signos, para que le echemos más ganas, ¿no? ¿Tú cómo ves? No, sí, este, ya es momento, este, pues, ahora sí que de ver qué quieres, ¿no? Ajá, sí, de tomar decisiones. Así es. Muy bien, muy bien, perfecto, perfecto. Oye, Sara, pues, a mí me gustaría muchísimo que nos pudieras regalar tus redes sociales para que, sí, nuestros amigos quieran saber un poco más de esos mensajes de Los Ángeles, se puedan comunicar contigo para que tú les des una respuesta. Claro que sí, con gusto, este, mis enlaces de contacto son, o el correo electrónico, que es la varita de Brit, todo con minúsculas, arroba gmail.com, y a través de WhatsApp, al número más 52, 72, 25, 59, 58, 08. En TikTok también subo contenido, que es la varita de Brit, y, pues, en el canal de YouTube que lleva el mismo nombre, la varita de Brit, ahí con todo gusto, bueno, pueden ver otros videos que hay, este, y pues, para contactarse conmigo con un mensajito y se les responde sin ningún problema. Perfecto, muy bien, y bueno, amigos, pues, nosotros también los queremos invitar para que nos sigan a nuestro canal del podcast de los mensajes de Los Ángeles con Sara, y su dirección es muy sencilla, es www.podcast.xoyemetu.com, para que ahí lo puedan escuchar las 24 horas del día. Y, bueno, pues, finalmente, Sara, ¿algo más que quieras agregar para nuestros amigos de la red? Pues, nada más, este, muchas gracias por tomarse este tiempito aquí con nosotros, a todas las personas que nos van a estar escuchando, y, pues, a darle para adelante, y cualquier cosa, pues, aquí estamos a sus órdenes. Claro que sí, muy bien, bueno, amigos, pues, ya tienen hecha la invitación para que se comuniquen con nuestra amiga Sara, y, bueno, pues, le puedan preguntar muchas cosas muy interesantes para todos ustedes. Bueno, nuevamente, recordarles que se conecten a nuestro podcast, su dirección es www.podcast.xoyemetu.com, para que, con toda la calma del mundo, puedan escuchar, pues, esta gran, gran producción. Gracias, Sarita, muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel, y nos vemos para el siguiente mes. Claro que sí, amigos, recuerden que este es el podcast del mensaje de los ángeles de Sara. Hasta la vista.